¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal, gente? Estamos otra vez aquí en el... ¡Cagados Delict! Y en esta ocasión estamos de humor para usar un truquito... medio sucio que se puede hacer con clarividencia. Le llaman Window Tech, que es básicamente traspasar al asesino cuando salta una ventana. Ya verán mejor cómo funciona en partida. No vamos a usar como tal el efecto de clarividencia, pero lo que realmente hace es que al quitar un tótem se activa. Y entonces puedes usarla con un botón para ver las auras de todas las cosas en el mapa, excepto de supervivientes y del asesino por 10 segundos máximo. Pero lo importante es que lo vamos a combinar con Ligera de Pies, que solo está activa mientras estás ileso y hace que tus pisadas no suenen al correr, pero se desactiva por 20 segundos al hacer una acción rápida. Los asesinos más experimentados detectan cuando intentas hacer una Window Tech por el sonido de tus pisadas, pero al no haber, se vuelve un tanto más difícil. Además usaremos Voluntad de Hierro, que hace 75% más silenciosos tus gruñidos de dolor al estar herido, siempre y cuando no estés en agotamiento. Estas partidas las grabé antes de que mejoraran esta habilidad. Y finalmente Fuerza Interior, que se activa al quitar un tótem y te permite curarte un estado de salud al entrar a una taquilla por 8 segundos. Antes de empezar, les agradezco los supergracias del video pasado. Un saludo especial a JesusHM, ya que apoyó bastante, muchas gracias. A Jeffrey Rojas 3282, que también apoyó mucho, gracias. A José José MB, que igualmente apoyó bastantísimo. A Alan Cruz 5020 y a Mr. Miss. Y muchas gracias a los miembros del canal, que ahora mismo somos 94. Les recuerdo que habrá premio para el canal en general si llegamos a los 100 miembros. ¡Les buenas partidas, vatos! Es la finca. Es un buen mapa para hacer travesuras como superviviente. Ah, ok, primero lo primero. Tenemos que encontrar un tótem. Y rápido. Ay, perfecto, wey. Escanor ya empezó a usar el mapa. Podría haberlo traído yo mismo, pero es que la verdad no tengo muchos. Y ya le pegaron al pequeño muchacho Bell Cup. Bueno, lo más con que me dé tiempo, wey. Se escucha cerca. Es un Wesker. No sé dónde están, wey. Pero por favor, no vayas a venir para acá. Necesito... Uy, ya se murió, wey. ¿No entendiste la parte de no venir para acá, muchacho? Perfecto. Ya tengo clarividencia. Tengo que soltar el botiquín. A veces se me olvida, wey. Sí, tristemente no puedes tener ningún objeto mientras tienes clarividencia. Hay que trabajar, wey, porque no hemos hecho nada. Y ya tiene un huelgue. Sigue con Escanor, por cierto. Ay, miren qué puerco, wey. Bell Cup trae... Ponte puerca. Ok, ya acabamos. Podremos... Ah, yo creo que lo está haciendo muy bien solo, la verdad. Dios, el Wesker se pierde culero, eh. Pero culero. Ok, va a seguir con Escanor. Eso está perfecto, wey. Hay que seguir rushando. Hay que aprovechar el tiempo siempre. Especialmente cuando hay gente siendo perseguida hasta la muerte. Bien, lo hiciste muy bien. Escanor duraste bastante, la verdad. Ya van a acabar otro Bell Cup. Ay, no es cierto. Cuidado, my little six. Por favor, no te vayas a morir, wey. Dos tirados en el piso siempre es... Ay, perfecto, wey. Levanto. Si logro acabar este motor, ya chingamos, sinceramente. Tenemos demasiada ventaja. Ah, ah, ahí viene, wey. ¿En qué lado viene? Ay, verga, maldita sea, wey. Yo quería ir a la choza. Pero ya tengo clarividencia. Bien. Vente conmigo, Wesker. ¡Salta, man! No, no salta. Ah, voy a tener que saltar. Ya perdí. Ligera de pies. No, y ahora sí salta. Sí llegó. ¡Oh, oh! ¡No mames, wey! ¡Qué pedo, wey! Sí llegaba perfectamente. ¡Qué mamada! Y se fue, wey. Voy a curarme con fuerza interior, wey. Chinga, ahí viene. Me da tiempo, wey. No creo que deje el motor así nada más. Motor, deja. No, ya se fue. Se fue a chequear el motor. Le pega y a lo mejor viene para acá. Bien. Nos estamos curando. Ahí viene, wey. Ahora sí viene. No va a saber, no va a saber. ¡No sabe, no lo sabe! Ahí estaba, wey. Pero como vio que me curé. No, no piensa que esté aquí. ¡Ay, qué suerte, wey! Bien, ahora sí vamos. Cinco minutos más tarde. Verga, ahí viene otra vez. Ah, pero perfecto. Viene del lado bueno. Vamos a la choza, muchacho. A ver si puedo hacer jalarca la dividencia. Vamos, vamos, vamos. A poder, perfecto. A ver. ¡No me damos! ¡Sí funcionó, wey! ¡No puedo creerlo! Es que no escucha los pasos. A ver, otra vez. Perfecto. Me quiere superar por ventana. ¡Ay, wey! Esa la hizo medio mal, pero... Funcionó. A ver, otra vez. Wey, ¿por qué la terca necesidad? ¡Ay, no! ¡La cagué! ¡No! ¡Ay, qué codicioso, wey! En serio. Codicio. Sí viene. Perfecto. Dios, no puede ser. Es que no hay ruido, wey. No hay pista alguna para saber qué está pasando eso. No puede ser. Dios, no puede ser. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, no! Yo voy a tener... ¡Ay, no es cierto, wey! Se está confundiendo a Bit Machine. Ok. Ya tengo que saltar. Ahora sí, wey. ¡Ya funcionó, wey! Ya no tengo ligera de pies, wey. Perfecto. No puede ser. Ya, ya se dio cuenta. Ahora sí. Vamos, Wesker. Ojalá ahora sí salte este. Excelente. No puede ser, wey. ¿Cuántas veces van? ¡Ja, ja, ja! Ya no tengo ligera de pies otra vez. Este lugar es horrible, wey. Por eso que se ocupa choza. ¿Otra vez? ¡Oh! Ya no tengo clarí. ¡Ja, ja, ja! No va, wey. Ay, he perdido otra vez ligera de pies. ¡Ay, Dios! ¡Dios, santo, wey! No, no, no. ¡Ay, no! ¡Se se dio cuenta! ¡No! Es que... Que pase eso funciona realmente, pero sí se siente un poco como asesino. ¿Cómo te trabas con el superviviente? ¡Perfecto, wey! ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! ¿Cuánto se tarda en desbloquearse esto, wey? Tengo voluntad. A lo mejor puedo. Maybe. Ya se desbloqueó. Perfecto. ¡Oh! Le dudé. Le dudé. ¡Oh! Perfecto, wey. No, no sé, wey. No sé. No creo que caiga, la verdad. A ver, una vez más. ¡No! Debe haber saltado a la ventana. ¡Ay, no! Ya no tengo nada que hacer. Yo no tengo nada que hacer, wey. ¡No! Ah, oye, era demasiado simplemente. Seis hojas y media después. ¡Ay, no mames! Se regresó de inmediato. ¿Qué pedo? ¡Vente, wexquer! A ver si cae otra vez con lo de clarividencia. ¿O para acá? Normalmente tienes que hacer esto para que quieran saltar ventana. O superarte así. ¡Sí! ¡No puede ser! Ve las marcas en la puerta. ¿Sí viene para acá otra vez? No es muy fan de usar su poder, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy, wey! ¡Qué bueno! ¡Uy! Me adelanté bastante ahí. ¡Dios! Ahora sí usa el poder y ya se está desesperando. Si me atrapa, voy a valer verga. ¡No puede ser! ¡Es que no hay ruido, wey! ¡No hay manera de saber que estoy haciendo eso! ¡No hay ruido de superviviente! ¡No hay pisadas! ¡Nada! ¡No estoy herido! Para este punto, hay que estar pensando que estoy hackeando. Bueno, quizá me estoy pasando un poco de verga. Claramente este wexquer no es experimentado. Ya les dudó, wey. ¡Se dio cuenta, wey! Algo me dice que mis programas me están viendo, wey. Más que yo no sé dónde están. Ahora sí te va a llevar a la verga, cabrón. ¡No puede ser, wey! ¡Está bien perdido, wey! ¿Así no pierdo ligera de pies? Bien, está probando nuevas rutas. Ni modo, pierdo ligera de pies. Aunque algo me dice que con él no es necesario. Quizá no está usando audífonos. ¡Llegó! ¿A dónde vergas vas? ¡No mames, wey! Está perdidísimo. Si salta, viene para acá. ¡Wey! Ya me voy a acabar clarividencia. Haciendo esto. No mames, wey, perfecto. No, no, no. No está usando audífonos, definitivamente. No está usando audífonos. ¡No! Ya tengo que tirar el palé de Dios. A ver, que se desbloquee la ventana, por favor. Que se desbloquee. Llegaré al palé de aquí, aquí. Aquí, palé. Ya está bien cagado, wey. Yo creo que por eso no está usando el poder. Ya está enojadísimo. Desbloqueado, perfecto. No, ya no tengo ligera de pie. No creo que caiga. Tampoco así. ¡Oh! ¡Oh, ves! ¡Ay, como que ya se me encontró, wey! Me queda... ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Lo hice mal, wey! ¡Lo hice mal! ¡No! ¡Lo hice totalmente mal! ¡Poder! ¿Piensas que salto? ¡Perfecto, wey! ¡Dios! Ya acabaron, wey. Me estaban viendo mis pro gamers. Ya me pegó. Ahora sí, ya terminan. ¿Vean? Pro gamers. ¡Oh! ¡Llegó! Dios, ¿ahora dónde, wey? ¡Llegó, llegó, llegó, llegó! ¡Oh, wey! Ya está enojadísimo. Nomás está avanzando derecho. Ya acabaron. Ya no creo que caiga. Tengo miedo. Tengo miedo. Ya. 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 Ya he de ir bien rápido. ¡No! ¡Ya murí, wey! ¡No! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡No, no llegó! ¡Llegó! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! Se terminó mi reinado de terror. ¡Ay! Tengo lo que merezco. Pero no estás enojado, ¿verdad? No sabes cómo te odio, cabrón. Porque nunca juegas. Ah, yo creo que sí, wey. No voy a salir de esta. Yo creo que para él soy un hacker, la verdad. Le dice que no a la otra. Ah. No vio a esta, wey. Se la mamó. ¡Vámonos de aquí, wey! ¿Le pega otra? Ya me vio, wey. Viene por mí. Sube, sube, sube. Pero yo voy rápido. ¡A escanador! Ah, pero ya la hacen, wey. Ya, ya escaparon. Voy a curarme. Y ahí viene, wey. ¿Tú qué ves, putito? Está cagadísimo. Yo lamento, wey. Es que no fue tu día. Pero al menos no estoy haciendo t-back. Al menos no estoy haciendo t-back. Pero bueno. Siguiente. ¡Ey! El desguazo autohaven. Y es una buena variación, gracias al cielo, wey. ¡Ay! Es un Freddy. Ahí está su pinche despertador de los sueños. Voy a ponerme en este. Gaby activó mapa. ¡Ay! No es cierto. Bueno, voy por el tótem, wey. Está muy lejos, pero... Vamos para allá. Ya pasaron varias partidas donde lo activó muy tarde. Y ya me persiguieron. Y ya vale ver, Gaby. ¡Ay! Ya le pegaron a Gaby. ¿No habrá un tótem más cerca? Se me hace que está... ¡Ay! Ahí hay otro, wey. Sí, está aquí el Freddy. ¡I got you, fam! Está yendo por la hada. Está con Grenin ya. Muy bien. Que me dé tiempo. Nomás necesito quitar este y ya voy a tener clarividencia. Nomás dame tiempo, perro. Por favor, aguanta el Freddy. ¡Aguanta! ¡Ay, Dios santo! Ya le pegó. ¡Men! ¡No mueras tan rápido, porfa! Ya casi quito esto, wey. Listo. Dejo el botiquín porque varias veces se me olvida quitarme esa... ¡Ah! ¡Madreta sea! Se murió. ¡Ay! Bueno. Lo que les digo, a veces se me olvida quitarme el botiquín y no se puede activar clarividencia con botiquín. Es que se me hace una tontería. No puedes correr y usar el botiquín. ¿Por qué te lo tiene que quitar? La opción. No entiendo. Es una pinche habilidad que casi nadie usa y el que la usa, lo usa para hacer esta pinche casi, casi trampa, wey. Nada más miren a la poderosa Anita, wey. ¡Ya duró un chingo! Glopeando como todo un toro. Digo, una vaca. Lo que sea, wey. ¡Ay, no! Ya se murió, wey. ¡Ja, wey! ¿No? Como que ya duró bastante, la verdad. Y creo que todos estamos en motores diferentes. Eso está potente. Ahí va. La va a colgar aquí y va a venir seguramente. 100% seguro. No, no la colgo aquí, wey. ¿Qué pedo? ¿Gancho flagelante? No, no tiene gancho. ¿Por qué no la colgo aquí al lado? ¿Qué pedo? Eso fue extra... ¡Ay, viene para acá! ¡Freddy! ¡Veme, Freddy! ¡Por favor, salta, Freddy! A ver... Debería irme de por fuera, alargué. ¡Ay, se regresa, perfecto! ¿Sale? Siempre se ve tan divertido, wey. No sabe, wey. No sabe a dónde me fui. Creo que se perdió. ¡Ay, no es cierto, wey! Ahí está. ¡No, Freddy! Me cambió el sentido muy rápido. ¡Ay, se pierde otra vez! ¿Qué le pasa, wey? ¿Qué le pasa, wey, man? ¡No puede ser, wey! ¡Ay, lo sabe! ¡Ay, es Freddy Palen los sueños! ¡Tranquilo, Freddy! Ya perdí ligera de pies por tu culpa. ¡Ay, no, se fue! ¡No puede ser! ¿Estabas reparando aquí al lado, Greninja? ¡Men, me quitaste mi contenido de calidad! ¡Eso es traición, ProGamer! Espero que al menos dure más de cinco segundos. ¡Puede ser! Bueno, a lo mejor viene para acá otra vez. ¡Sí tiene gancho, wey! ¡Se está tardando un chingo en colgar! ¡Ay, Grace, Gaby! ¡Ayúdame! ¡No, no tiene! ¿Por qué, wey? ¿Tendrá otra cosa? ¿Algún otro gancho, a lo mejor? A lo mejor oleada de ira. El de obsequio doloroso, tal vez. No sé. ¡Greninja, corre! ¡Corre! ¡No te debe ver, muchacho! Si no, le va a entrar el instinto de tuneliar. Ya me ve a mí, me ve a mí. A ver si viene. Y nomás con que no vea a Greninja. Espero que no se te adelante, muchacho. Cuidado. Freddy, uy, pica. Cuidado. Ya se fue, wey. De hecho, me había dado cuenta, wey. Tenemos a dos a un cuelgue. Eso es malo. Voy a ponerme a reparar este otro que está aquí al lado de la choza. Así, si llega a venir, pues puedo usar la choza fácil. Sin pedongos. Ahí viene, wey. ¿Viene de verdad? What the fuck? Pensé que era un fake. Ok, por fuera, por fuera. Ahora sí. Ok, vamos, Freddy. No se regresa, wey. Ok, a lo mejor funciona sin eso. Wey, ¿dónde está? Wey, ¿dónde está? No sé, ¿dónde está, wey? Hello, there's... What the fuck? Llegó por atrás, ¿cómo? ¿Cómo llegó por atrás? ¿Qué pedo, wey? Freddy, por favor. ¿Cómo hizo eso, wey? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ay, no es cierto. Pensé que se había regresado. Dime que es real, por favor. Dios, no. Tiene fuerza brutal. Rompió muy rápido. Ay, no, no sé. Dios, no, no. No hay pala aquí. Me muero. No. No. Freddy, no me odies. A la madre, ¿se está yendo en serio? Ah, ya está patrullando. Se está separando demasiado. ¿Qué pedo? Corre, ahí viene. Va a tuneliar, wey. Ya, ya, déjame, amigo. Ay, Gaby, Dios santo. Ese era un palé de los sueños. Protejan a Gaby. Protéjanlo. Ahí está. ¿Sí lo hacemos? ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? Corra. Corre, corre, Anita, corre. Ay, perfecto, wey. No puede ser, wey. Ahora pusimos este mapa a nosotros y sale la peor variación de Autohave. Es un pinche castigo divino. Ojalá tengamos suerte. ¡Eh, Belkob! Vamos a reparar a este muchacho. No me agrada tanto la idea de rushear el que está en la choza, pero bueno. Aparecimos aquí, ¿no? Y todos estamos reparando, muy bien. Oh. No, ya olvídalo. Los encontró. Y ya escuché el canto, wey. Es una pinche cazadora. Por favor, aguanta, Franco. Es su estreno como miembro oro en el canal. Ojalá le vaya bien. Todos contamos y tenemos nuestras esperanzas en ti, Franco. Lo dejó de seguir, ¿verdad? ¡Hala verga, wey! ¿Qué pedo? ¿A quién le lanzó eso? ¡Oh, Franco! Muy bien. Te le escapaste. Acabamos. Este. Eh, yo me voy. Yo me voy, mens. Y ya está con Lautaro. Tú puedes, muchacho. También es estreno en el canal. ¡Ay, no, Lautaro! No puede ser. Se murió exageradamente cerca. Y creo que es él el que tenía el mapa. Así que cero lectura de ahora para mí. Necesito un tótem. Y ya. Muchacho, tronaste el motor. ¿Quién mueve? Va a ir para allá, segurísimo. Ya encontró a los dos. No puede ser. No puede ser. Ya le pegó uno. Abro el copo. Creo que no hay nada ahí. Y ya huevo que hay un pinche tótem aquí. Ya lo voy a tener. Ya lo voy a tener. Voy a tener. Listo. Ya tengo clara evidencia. Va a venir para acá, ¿verdad? No, no viene. No viene. O a lo mejor sí. No, sí viene. Uh-oh. ¿Qué es esto? Va por dentro. Ay, me lo sé de, ¿no? Ay, Dios. Es agresiva, güey. Ok, aquí es perfecto. Hay dos ventanas. Maybe. Credencia. ¡No! ¡No dejé! ¡No dejé el pinche botiquín! No, no puede ser, güey. No, no puede ser. Qué mamada lo del botiquín. En serio, es una mamada, güey. Uh-oh. What the fuck? Se perdió horrible, güey. Voy a agarrar mi botiquín. Voy a agarrarlo. Creo que me... No, ya se fue, güey. Me pongo a curarme. Sigo sin entender por qué no te da la opción de usar clarividencia mientras corres al tener un botiquín. O sea, no hay razón de ser, sinceramente. No. ¿Viene? Oye, viene. ¿Sabe que estoy aquí? ¿Lo sabe? ¿What? ¡Ah, la verga! ¿En serio lo sabe? ¿Alcanzó? Oh, está muy cerca. Qué pedo. ¿Cómo lo supo? Tendrá vocación, supongo. Uh-oh. Dios. ¿En serio? Eh, muy típico. Muy, muy típico. ¿Por qué no salta, güey? Uh-oh. Lo hice muy antes. Lo hice muy antes. ¡No! 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 Maldita sea. ¡Auxilio! Manco en problemas. Ay, no puede ser, güey. No puede ser. Ok. ¡Uy, güey! Muy bien. Muy bien, Belkov. ¡Aguanta, muchacho! ¡Aguanta! Tengo que ponerme a reparar este de aquí. ¿O saben qué de mejor primo me curó? Está con Belkov. Es lo que debe haber hecho desde el inicio, güey. Curarme con esta madre en vez del botiquín. ¿Te crees muy verga o qué, pendejo? ¡Aguanta, muchacho! ¡Resiste, por favor! ¡Aguanta, clavividencia! ¡Ay, no! Me tengo que ponerse un motor, pero lejos. Es que está demasiado cerca, güey. Ok, ese. Vamos al del medio. Ya no aguantó el cup. No importa. No, no es cierto. Están haciendo este. Bueno, no importa, güey. Espero que no queden todos de un lado al final, güey. Porque este es el problema de este mapa, güey. Pero es difícil. Y más en Deja Vu. Cuidado. Cuidado. ¡Cuidado! Lautaro, te mamaste. Bueno, va con él, ¿no? Más aguanta tantito. No te mueras tan rápido, Lautaro. ¡Ah! Pero me voy a ir, maldita sea. No puede ser. Y lo tumbó con golpe normal. Que ahorita que me tumbó tenía noqueo. Así me di cuenta. Ya va a colgar. Gancho flaclante. ¡Ay, verga! No me di cuenta que Franco estaba en uno. ¡Oh, oh! Ok, muy bien. Por favor, dime que llego. Gracias al cielo, güey. No voy. Tiene el destral, güey. No sabe, no sabe. Oh, thank you. Chingado. Va a estar tuneleando ahí. Algo me dice. Sí. ¡Aguanten, men! No se mueran tan rápido. Por favor. Nada más resistan. Resiste, Franco. ¡Hombre, güey! No importa, güey. Todavía tenía el gancho flaclante de él. ¿Tú en el mío? ¡Eh! ¿En serio bajó 25%? Llevaba más de 25%. No parecía. No lo sabes. No lo sabes. ¡Wow! Estuvo cerca. Ven, por favor. Bueno, ya vino para acá. Me está dejando. Bien. Tenemos oportunidad. Adiós, Lautaro. Seguirá mejor en el lobby. No, sí se cabemos. ¿Acabaremos? ¡Ay! No creo, güey. ¡Belcoo, cuidado! ¡No! ¡Lo agarró! ¡Dios santo! ¡No puede ser! ¡Qué asco, güey! ¿Viene? Sí, sí viene. Sí viene. Ok. Bien. ¡Ay, Dios! Mal momento para tener algo en la mano, güey. Perfecto. Voy a tirar esta vaina. No sé ni qué está haciendo, sinceramente. Esto no se acaba. ¿A qué se acaba, cazadora? Salto de una. ¡Excelente, güey! Dígalo. Uy, pero qué raro. Como que no estoy aumentando la barra de clarividencia. ¿Será un error? Viene. Ok. ¡Ay, no! ¡Me tardé mucho! ¡Ahí está! ¡Tiro esto a la verga! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! Rómpelo. Rómpelo, bitch. Ya no hemos faltado uno, güey. ¡No, mames, güey! Espérate tantito. ¡No, mames! ¡Otra vez! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no saltó, maldita sea! ¡Wey! ¡Deja de saltar, por favor! ¡No estoy preparado! Ok. ¡No, yo me voy de aquí! No puede ser. ¡En serio! ¡Chingado, güey! ¡Se va! ¡No vas a acabar, Franco! ¡A menos que se equivoque el motor! ¡No vas a acabar! ¡Ay, maldita sea! ¿Qué hago, güey? ¿En serio? ¡Espera! ¿Acaba? ¿Se acaba? ¿Acabas, Franco? ¡Guau! ¡No puede ser! ¡Y las puertas están las dos del otro lado! ¡Pinche mala suerte! ¡En serio! ¡No, ya le pegó! ¡Ay, de qué lado! ¡No, no sé! ¡No sé! Creo que está yendo a la izquierda, supongo. ¡Más aguántalo, Franco! ¡Por fa! ¡No, no, no! ¡No, ya se murió, güey! ¡No, ni siquiera ha llegado a la puerta, güey! ¡Me buscará! ¡Se me hace que sí me va a buscar! ¡Oh, pues me la juego! ¡Me la juego! ¡No, ya lo cargó! ¡Si lo cuelga lejos! ¡No es su última, güey! ¡A lo mejor va a pensar que lo voy a salvar! ¿Alcanzó? ¿En serio alcanzó? ¡No mames! ¡Voy a alcanzar! ¡Si no tira uno! ¡No! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, gracias, Franco! ¡En serio! ¡Wow! Increíble, güey. Increíble. Muchas gracias, men. ¡Oh, güey! ¡Qué potente! Bueno, gente. Y esto fue todo de intentar hacer la WinduTech con clarividencia y ligera de pies. Que a veces sale muy, muy bien y en otras sale muy, muy mal. Pero bueno, sin nada más que decir. Espero que se hayan divertido. Si les gustó el video, suscríbanse, compártanlo con sus amigos y regálame un like si quieres ver más combinaciones vergas. ¡Hasta la próxima!